Después de terminar una primera vuelta sobresaliente, tras habernos clasificado como cabeza de serie y hacer historia en la Copa del Rey, tenemos que seguir acumulando victorias. El Herbalife Gran Canaria se enfrenta a Lucán Murcia el próximo domingo 17 de febrero a las 12 de la mañana en el SID. Más que nunca, juntos somos un equipo.